Gracias por continuar con nosotros en En Serio Noticias. Le recuerdo nuestras líneas de comunicación, anote el teléfono porque lo hemos cambiado. Es el 3-11-26-13, puede llamarnos ahí y hacernos notar sus comentarios, sus sugerencias, estamos para servirle. Pero si lo prefiere, si tiene la comodidad de hacerlo, puede también contactarnos a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook, nos ubica como En Serio Noticias. Y vamos a continuar con la información y nos metemos al área educativa. Como usted sabrá, pues se estuvo invitando, exhortando a varios gobernadores a llegar hasta el Senado de la República para que de esta manera se informara cómo está avanzando la aplicación de la reforma educativa y también los problemas que han enfrentado, específicamente con maestros que se oponen a la misma. De esta manera, el primero de los cuatro mandatarios convocados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, afirmó que desde hace 23 años, el 92% de la estructura del personal del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca es sindicalizada, incluidos sus mandos medios y superiores. Lo que dijo Gabino Cue es que esto ha impedido a los gobiernos estatales en turno diseñar u operar una eficiente política educativa que favorezca el desarrollo educativo de la entidad, lo que equivale al poder del sindicalismo. Bueno, también mencionó que para dignificar y modernizar la infraestructura educativa de su entidad, así como para fortalecer los servicios de Internet, el Estado requiere más recursos. Sobre estas comparecencias, bueno, estas convocatorias, mejor dicho, también se refirió el senador Armando Ríos Piter, quien mencionó que se estará atendiendo y escuchando a los mandatarios. Yo creo que esta evaluación deja muy en claro que la condición que tienen entidades como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, tenemos que verla en una lógica integral. Hay una necesidad presupuestal, sin duda alguna, pero se vienen arrastrando inercias y articulaciones, especialmente en el caso de Oaxaca, donde el sindicato se ha ido adueñando del poder ejecutivo en materia educativa. Y hoy hay que empezar a hacer una deconstrucción de eso que se fue, por lo menos construyendo desde 1992. Esa es la apuesta en la cual hay que exigirle al gobierno del Estado, a cargo de Gabino Cue, que haga la parte que le corresponde, pero hay que entender que es un reto del Estado mexicano, es un reto del Congreso el evaluar, por ejemplo, cómo hoy casi 11 mil autoridades que son entre supervisores y directores no están mandando la información de quiénes están ausentando, porque ahí hay un hecho concreto que hoy nos dijo Gabino Cue, que tiene que quitarse de esa inercia porque por eso no se castiga a quienes dejan de asistir al impartir clases. Ese es un reto que tenemos que compartir con el gobierno del Estado y revisar si tenemos que modificar la ley para que haya castigos también a aquellos que estando obligados de dar la información no la estén dando. Me parece que es el tipo de resultados positivos que tienen estos encuentros. La próxima semana viene el gobernador de Guerrero, por lo menos eso es lo que hemos comentado yo con él a las 10.30 de la mañana y me parece que esto nos permite entender que el tema educativo, las evaluaciones, la parte presupuestal, pues es un reto de todos, del Estado mexicano y en la medida en la que vayamos compartiendo en este diálogo republicano, pues podemos ir encontrando soluciones conjuntas. Y ayer al presentar su licencia al vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el priista Arturo Zamora, el senador panista Javier Corral Jurado, comentó que es candidato a la presidencia nacional de su partido Acción Nacional, por lo que en estos momentos su prioridad será precisamente su actividad política e ir al rescate de ese organismo político. Y bueno, en este arranque ya de las campañas por la renovación de la dirigencia de Acción Nacional, Corral Jurado aseguró que ante la ausencia de una oposición democrática que vive el país, urge que las bases de acción nacional se rebelen para recuperar su perfil opositor. En tanto, el otro contendiente, Ricardo Anaya, sostuvo que de llegar a la presidencia expulsará a todos aquellos panistas que han incurrido en la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!